Que la baile a todo el mundo con el cara del pacún y el regalo de la noche Una baile, una manera, la oreje, la oreje y la otra manera, la otra oreje Que lo baile, 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 que lo baile Báile pepa y don Manuel, la mañana se irá poniendo, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo Vamos ahí, te lo bailes, te lo bailes, te lo bailes todo el mundo El perro del vacuno, el gato del arroz Vamos, una mané, una mané, la manicé